Como otra vez, hermanos, bienvenidos aquí a este lugar donde, hermanos, adoramos, bendecimos a nuestro Dios con gratitud, ¿verdad?, de lo bueno que Él ha sido con nosotros, cómo nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha guardado. Vamos a leer, hermanos, para iniciar, Salmo 5, versículos 11 y 12, que dice de la siguiente manera, dice, pero alegrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges, regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Estamos rodeados, hermanos, del favor de Dios y hay que alegrarnos por tanta bendición que Dios nos concede. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, gracias te damos por ese día maravilloso que llegaste a nuestra vida, que transformaste nuestra vida, que nos diste, Señor, paz, seguridad, nos diste, Señor, lo que andábamos buscando. Señor, buscábamos lo que no teníamos. Señor, esa satisfacción en la vida, tú nos la concediste. Padre, ayúdanos, mi Dios, ahora a que nos enfoquemos a darte a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria en alabanza y adoración. Mi Dios, también, cuando venga el mensaje de tu palabra, que ella, Señor, toque nuestra vida, dé dirección a nuestra vida, para que sigamos creciendo y madurando en ese camino, Señor, que hemos empezado. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en Nehemiahs capítulo 5, Nehemiahs capítulo 5. Hermanos, como estamos en el mes de restauración, de descanso de nuestros ministerios, me toca a mí hacer los anuncios, a ver si no me olvido, porque si me olvido, mi esposa va a recordar cuando estemos saliendo, que me olvide. Primero, hermanos, tenemos una, hacemos nosotros, apoyamos a un ministerio que se llama Rose of Sharon, lo hacemos todos los años. Uy, he estado en esta iglesia 20 años y 20 años estamos apoyando este ministerio. Este es un ministerio que ayuda a madres embarazadas, muchas madres solteras. Algo único de este ministerio es que no acepta donaciones del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando tienes una organización que acepta donaciones del gobierno, tiene que seguir las reglas del gobierno y para estos lugares que dan consejos a personas embarazadas, una de las alternativas que el gobierno exige que les des es el aborto. Y muchos de esas jovencitas llegan aquí y van a esos lugares, a otros lugares como Planned Parenthood y la opción que les dan es el aborto. Este lugar es Planned Parenthood, es apoyado 100% por iglesias, está aquí en Victorville y se soporta por el ministerio de iglesias. Y todos los años llevan a esos jovencitos a salvación y salvan vidas, niños, hermanos. Así que todos los años tenemos estos, no sé cómo dicen, como todo país les dice diferente. En Honduras le dicen pepes, son pepes. Y tomen uno, hermanos, lo llenan sus moneditas, lo que quieran poner, cheques, billetes de 100, como quieran. Y el 28 de julio se trae y se le entrega a ese ministerio. Así que estén al tanto de esto. Lo otro que tengo que hoy, si están ayudando en BBS, si se apuntaron para ayudar en BBS, que es la escuela dominical, que es la escuela de niños de verano, que va a ser al final del mes, todos los días va a haber una actividad. Hay una reunión hoy a la una y media, después del servicio. Y finalmente, si sus hijos están yendo al campamento de jóvenes, que es la próxima semana, este día a las cuatro y media hay una reunión en el salón de los jóvenes, donde va a estar el pastor dando instrucciones para el campamento. A ver, si me olvide algo, no creo que me olvide nada. Bueno, Neemías capítulo 5. Ah, también se dieron cuenta que no había café porque están en descanso los ministerios, pero un hermano aceptó ser voluntariado y va a estar trayendo café todos los domingos. Así que a partir del domingo va a haber café también. Amén. Y no creo que nadie se va a enojar si alguien se voluntario para traer donas y eso. Los donas de la iglesia no tienen calorías, hermanos. Yo los bendigo desde que entran en la puerta y se les va todas las calorías. Neemías capítulo 5. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Neemías. Lo estamos estudiando capítulo por capítulo. Este libro que nos enseña discernimiento, nos enseña victoria, fidelidad y nos demuestra cómo Dios obra en las personas fieles a su llamado. Hemos estado viendo todos los capítulos y vimos que, solo para repasar, Neemías es el copero del rey de Persia, es el copero que tiene un trabajo de privilegio, vive en el palacio, tiene un trabajo de prestigio, pero él escucha el llamado de Dios y abandona ese lugar y se va a trabajar a Jerusalén, a construir los muros. Cuando llega eso, une al pueblo. En el capítulo 3 vemos al pueblo unido, trabajando juntos, pero en los próximos tres capítulos vemos los ataques, los obstáculos que vienen cuando obramos por Dios. La semana pasada vimos los obstáculos externos, hoy vamos a ver los obstáculos internos. Vamos a Neemías 5, pongámonos de pie para leer la Palabra de Dios en reverencia a la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios. Entonces, hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quien decía, hemos prestado dinero para el tributo del Rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí, nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a certidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no hemos, no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Padre Celestial, gracias te damos por tu Palabra. Gracias te damos Señor por esta palabra perfecta que tú nos tienes el día de hoy. Padre, tú conoces cada corazón, cada mente que está aquí Señor. Y los tienes aquí por un propósito. Te pedimos Padre que podamos enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos. Usa mis palabras a través del Espíritu Santo para llegar a las personas que tú ya sabías que estuvieran escuchando mi voz. Que salgamos de este lugar, diferentes a lo que entramos. Que salgamos de este lugar y este mensaje continúe al salir las puertas de esta iglesia. Gracias te damos Padre. Qué privilegio de poder leer tu Palabra, entender tu Palabra, celebrar tu Palabra y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. La semana pasada vimos el primer obstáculo que nos pone el enemigo cuando obramos para él, cuando obramos fervientemente para él, cuando el pueblo se une y vimos que comienza con ataques externos. Zambalat, Tobayas, ven el trabajo que está yendo y burlan al pueblo, los quieren desanimar. Y cuando el pueblo escucha eso, redobla sus esfuerzos y en poco tiempo la mitad del muro ya está por terminar. Y Nehemias les recuerda, les recuerda la razón, el motivo por cual están obrando, por su fe, por su familia y por su futuro. Ahora hermanos, el intento del ataque externo no funcionó, pero ahora van a empezar los ataques internos. Estos son los tres puntos que vamos a ver hoy. Vamos a ver que habían unos rebeldes que estaban tomando ventaja del pueblo, pero ellos fueron reprochados. El reproche, Nehemias los reprende y después vamos a ver su respuesta. Vamos a ver los rebeldes primero. Bueno, el capítulo cuatro termina con un tono de victoria. Vinieron los ataques, se prepararon, velaron y cuando termina ese capítulo dice que el pueblo otra vez está trabajando. Redoblaron sus esfuerzos. Estaban trabajando, dice, con espada en mano, cuidándose unos a otros, con trompetas para llamar la atención. Estaban vigilando alertas de cualquier ataque. No permitieron que los ataques del enemigo pare la obra de Dios. Pero ese tono cambia cuando entramos al versículo cinco. Algo interesante del versículo cinco, no hay mención de la obra. Al parecer la obra había parado. ¿Por qué? Porque habían conflictos internos en el pueblo de Dios. El enemigo no pudo parar la obra con sus ataques externos, pero la obra se para cuando el pueblo de Dios cae en desacuerdo y en pleitos internos. Hermano, la división de la iglesia es la manera más rápido de parar una obra de Dios. Cuando estamos peleando unos con los otros, no estamos peleando con el enemigo real. Cuando estamos en desacuerdos unos con nosotros, Satanás se goza. Porque sabe que cuando estamos peleando unos con los otros en pleitos, en desacuerdos, no podemos enfocarnos en la obra de Dios. Y la obra de Dios que tiene para la iglesia no se está cumpliendo. Satanás no necesita levantar enemigos externos si puede hacer que el pueblo de Dios caiga en división, si puede ser que el pueblo de Dios se separe. No necesita estacar desde afuera si nos puede separar desde adentro, si puede separar a la familia. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Dios. Dice el versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Esos conflictos internos. Vimos la semana pasada que Satanás es como un león buscando a quien devorar, dice la palabra. ¿Y qué es lo que busca cuando está internamente? ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando desacuerdos, está buscando contiendas, está buscando pleitos, está buscando personas que están sintiéndose mal porque alguien dijo algo o hizo algo. Están buscando cómo pueden separar al pueblo y dividir al pueblo con esas pequeñas separaciones y desacuerdos que hay. ¿Por qué? Porque él sabe que un pueblo separado es presa fácil para Satanás. Un pueblo unido le da miedo a Satanás atacar, pero un pueblo separado es fácil. Estaba viendo un documental de cómo los delfines atacan y comen a los pescados, los peces que están en estos unidos grandes, saben que están nadan del mismo, todos juntos parece. Y lo que hacen los delfines, van primero y se ponen por el medio para separarlos. Después escogen una mitad y van y los separan otra vez. Y así van separando, separando, hasta que se queda uno solo y ahí es donde lo devoran. La separación hermanos, es presa fácil para el enemigo. Un pueblo dividido está destinado a la destrucción. ¿Y cómo nos protegemos para ser destruidos internamente? Guardando la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 2 y 3. Este versículo, si estuvieron en la vigilia, lo cubrió Pastor Ed en la vigilia. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor, solicitaos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. La unidad, dice, guardar la unidad. Algo interesante aquí hermanos, muchas veces pensamos que la iglesia tiene que crear la unidad. Pero aquí no nos llaman a crear la unidad, nos llaman a guardar la unidad. ¿Por qué? En el momento que tú aceptaste a Cristo como Salvador, tú te uniste al pueblo de Dios. En espíritu ya estás unido. En ese momento te convertiste uno en el cuerpo de Cristo. Jesús ya unió la iglesia. No tenemos que crear la unidad, no tenemos que producir la unidad. Lo que tenemos que hacer, dice aquí, tenemos que guardar la unidad. Tenemos que fortalecer la unidad. Tenemos que manifestar la unidad. Cuando estamos en desacuerdos, no significa que nos hemos separado del cuerpo. Espiritualmente empezamos en el cuerpo. Lo que estamos haciendo es que no estamos permitiendo que la unidad del espíritu se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Este viernes tuvimos nuestra vigilia y nos gozamos juntos en adoración, en la palabra, en oración, en la posoleada. Nos divertimos, hermanos, pero esta comunión, este compañerismo fue posible porque somos unos en Cristo. Porque vivimos, hermanos, ustedes pueden viajar al otro lado del mundo. Yo he viajado en muchos lugares, en otro lado del mundo y encuentras a un creyente y es como lo conociste toda tu vida. Si has ido en una misión extranjera, puedes afirmar que vas a esos lugares y las personas que conocen son como hermanos, como que hermanos que has conocido toda tu vida. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Estamos unidos, pero necesitamos manifestar esa unidad. Necesitamos manifestar el amor con unos los otros. Cuando Jesús estaba por irse, por ser arrestado, estaba preparando a sus discípulos porque se iba a ir. Y piensen, hermanos, ¿qué piensan si ustedes sabieran que se tienen que ir? ¿Qué mensaje le darían a sus hijos? ¿Saben cuál es el mensaje que les dio Jesús? Manténganse unidos. En Juan 13, Juan 13, 34, les dice, esta es la manera que van a saber que son mis seguidores. Esta es la manera que van a saber que son mis discípulos. ¿Cómo? Por el amor que se demuestran unos con los otros. Esa es la manera que conocen que somos discípulos de Dios, de Cristo. Y este versículo nos dice cómo guardar la unidad para poder pararnos firmes contra los ataques. Y hermanos, esto aplica para la iglesia, para tu familia, para tu matrimonio, para todo lugar. Esta es la manera que un creyente debe de mantener la unidad. Primero dice, con toda humildad. ¿Qué significa? No actuar en soberbia. No pensar que somos mejor que los demás. La soberbia es el enemigo de la unidad. La soberbia es pensar en sí mismo y menospreciar a los demás. Y dice que lo hagamos con mansedumbre. El mundo mira a una persona manso como una debilidad. Pero la mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Es el poder de poder reaccionar de una manera, de estar justificado para reaccionar de una manera, pero escoger a negarse a hacerlo. La respuesta más fácil, natural, cuando somos ofendidos, es responder como nos han ofendido. Es vengarnos. Pero eso crea división. Eso estorba la obra de Dios. Debemos ser humildes, mansos, demostrar dominio propio, controlando el enojo. Tampoco debemos ser tan sensibles, hermanos. Aquí en la iglesia somos de diferentes lugares, somos diferentes culturas. Y hay personas que siempre piensan que todos están contra ellos, que todo comentario es un ataque personal. Hay personas que si van a un partido de fútbol y el equipo está reunido en medio del campo ahí, antes del partido, piensan que están hablando de ellos. ¿Qué están hablando de mí? No estoy diciendo que no va a haber desacuerdos, no van a haber palabras que nos ofenden. Nadie es perfecto. Somos un grupo de personas imperfectas. Vamos a fallar. Y yo te aseguro, hermano, no importa cuánto tiempo estés en la iglesia, mientras más tiempos estés, alguien va a decir algo que te va a ofender. Algo va a ser algo, alguien va a hacer algo que vas a decir, ¿por qué? No lo hizo como yo pienso. Pero cuando alguien te diga algo, cuando alguien diga algo que no te agrada, que no te ofende, tómalo por el lado amable. Busca la manera de promover la unidad y no de echarle agua, gas al fuego. Eso es demostrar la humildad, eso es demostrar mansedumbre y eso es lo que guarda la unidad en la iglesia, en tu familia, con tus hijos. Eso significa mantener la boca cerrada en lugar de argumentar. Significa no siempre estar con el machete desenvainado, listo para atacar. Significa no siempre estar tirando flechas a otros. Significa controlar algo que tenemos todo adentro, ese indio que tenemos adentro que quiere salir cada que lo atacan. Eso significa hermanos que debemos de reaccionar con miel cuando queremos reaccionar con vinagre. Dice ahí, soportaos con paciencia. Literalmente significa tener mucho temperamento, es tener la mecha larga, es tomar tiempo para estallar. Tenemos que aprender a ser pacientes con otros hermanos. Todos conocemos hermanos que son difíciles de amar, que saben decir exactamente aquello que nos enciende la mecha, pero promovemos la unidad cuando somos pacientes con esas personas. Dice soportaos en amor, el amor ágape, el amor que piensa en el bien de otro, el amor incondicional, el amor que perdona al que no lo merece, el amor que te mostró Cristo a ti en la cruz, que murió por tus pecados, se sacrificó. Ese es el amor que piensa y suple la necesidad de otro, aunque no lo merezca. Hermanos, la unidad de la iglesia requiere trabajo, requiere sacrificio. Este misterio de la iglesia que Dios tiene aquí es que somos todos diferentes, de diferentes partes, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes lenguajes, de diferentes crecimientos, crecimos de diferentes maneras. Todos somos imperfectos, todos somos imperfectos. Cuando te volviste cristiano no significa que eres perfecto, ya no vas a decir nada malo, no cometes ningún error. Todos somos imperfectos. Mira la persona al lado de ti, dile eres imperfecto, pero di también y yo también soy imperfecto. Todos somos imperfectos, todos fallamos y va a haber desacuerdos, va a haber cosas que no nos va a parecer bien. Somos diferentes, no vamos a estar de acuerdo siempre, pero eso no debe ser motivo de división. Van a haber diferencias de opinión, van a haber personas que piensan y hacen cosas y se comportan diferente a lo que nosotros nos comportaríamos, que hablan y dicen las cosas de una manera diferente que tú lo dirías, pero hermanos hay algo más poderoso que nuestras diferencias, hay algo más grande que nuestras diferencias, hay algo que nos une más que nuestras diferencias y eso lo vemos en Efesios 4, 4 y 5. Dice que qué es lo que nos une, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados a la misma esperanza de nuestra vocación, un señor, una fe, un bautizo, un Dios, Padre de todos, es cual es sobre todos y en todos. No importa qué diferentes seamos, no importa qué diferentes opiniones tengamos, no importa qué diferente cultura tengamos, todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, todos tenemos el mismo espíritu de Dios, todos tenemos la misma esperanza, la misma fe, el mismo Dios y el mismo Padre en todos y sobre todos. Y esa es la razón que podemos y debemos esforzarnos a guardar la unidad, a guardar la unidad, debemos trabajar arduamente para la unidad. Dice ahí para mantener el vínculo de la paz, para mantener la armonía. Debemos tomar una decisión intencional todos los días que vamos a caminar con amor, con paciencia. Esa es la manera que guardamos y fortalecemos la unidad en la iglesia, es la manera que nos protegemos de los ataques externos de la división. Y eso es en cualquier lugar, como dije hermano, en tu familia, cuando hay desacuerdos, cuando el Satanás se está esperando y mira una rajadita, hay una separación y entra y empieza a moverle así, hasta moverlo más y más y más y más, hasta lograr la separación. Ese es el objetivo, no lo permitas, reacciona con humildad, con mansedumbre. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en el pueblo? En el pueblo había separación, había división y la causa de la separación era algo muy común, las finanzas, el dinero. Pero los problemas económicos aquí eran problemas creados dentro de la misma iglesia. Todas las familias estaban trabajando dedicados a la restauración del mundo y ¿qué significa? del muro. ¿Qué significa eso? Que no estaban trabajando en el campo, no estaban trabajando para sostener a sus familias, pero había personas que tenían suficiente para ayudar. Estas personas estaban trabajando todos los días, no tenían tiempo para ir a cosechar y nos dice el versículo 3 que había una hambruna durante este tiempo. La comida estaba escasa y cuando se encontraba estaba más cara, pero las personas que tenían dinero, los ricos del pueblo tenían suficiente para suplir las necesidades de otros. Pero en vez de ayudar, en vez de darlo a los que no tenían, ¿qué hicieron? Explotaban a los pobres. Dice el versículo 2, nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Prestaban para comprar, pero prestaban y se les daba el préstamo a los ricos con un interés alto. Abusaban del pueblo y cuando no podían pagar, nos dice más adelante que los forzaban a hipotecar sus casas y cuando ya no podían pagar eso, les forzaban a usar a sus hijos y a sus hijas como esclavos. Dice hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano. Y después dice aquí, dimos a nuestros hijos y nuestras hijas como certidumbre. Esa era una práctica común en esos tiempos. Cuando no podías pagar una deuda, le dabas a tus hijos para trabajar, para pagar esa deuda y les podías tener a los hijos de regreso cuando ya habías pagado tu deuda. Pero el pueblo estaba, como dicen en el pueblo, enjaranados. No tenían cómo hacer dinero. Estaban trabajando en el muro, no estaban trabajando, no podían producir para pagar, así que no podían librar a sus hijos de certidumbre. Y para rematar, era el tiempo de pagar los impuestos del imperio. Y eso solo empeoró el problema financiero del pueblo. Y aquí vemos la división creada por los ricos tomando ventaja de los pobres. Le ofrecían ayuda, pero lo hacían por un precio alto. En vez de ayudarles con las cargas y las deudas, hacían las cargas más pesadas. Hermanos, el amor del dinero lleva a la maldad. Crea conflictos que obstaculizan la obra de Dios. El dinero no es malo. No es malo ser rico. No es malo tener a cosas. No es malo tener más que otros. El problema es cuando el dinero te toma control de tu vida. El problema no es el dinero en sí. El problema es tu actitud hacia el dinero. Primera Timoteo 9.10, muchos lo conocen. Dice, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de los males es el dinero. Es el amor al dinero. No es el dinero en sí, es el amor al dinero. Es más, hermano, el dinero no es malo. Se necesita dinero para cumplir la obra de Dios. Se necesita personas que sean generosas para cumplir la obra de Dios. Somos bendecidos aquí con un edificio, con aire acondicionado, con cuartos para tener nuestros estudios. Somos bendecidos. Es un lugar amplio y limpio, pero se necesita dinero para mantener esto. El 70% de las ofrendas y diezmos se usa para pagar este edificio, la hipoteca y todo. Y el mantimiento, todo lo que hacemos es posible por los diezmos, las ofrendas, la generosidad de ustedes. El dinero no es malo, es necesario para el buen funcionamiento de la iglesia. Por eso la Biblia nos dice que debemos quedar regularmente, intencionalmente, proporcionalmente, generosamente, con gratitud, libremente, con gozo. El dar es una manera de demostrar que Dios es primero en nuestras vidas. Pero eso no era la actitud de estas personas ricos del pueblo. Sus corazones estaban enfocados en acumular más para ellos a costa de otros. No le importaban a quién dañaban para acumular más. No se confortaban con lo que tenían, sino querían lo poco que otros tenían. Esto no era un problema de dinero, hermanos. Esto era un problema del corazón. Ellos amaban al dinero, no amaban a las personas. Amaban las riquezas, no amaban la obra de Dios. Y es muy común que el amor al dinero destruya la obra de Dios. Es muy común que el amor del dinero interrumpa lo que Dios desea que hagamos. Algo interesante, hermanos, que no podemos separar nuestra actitud al dinero con nuestra actitud a Dios. No podemos separar nuestra actitud al dinero a nuestro caminar con Dios. Es un engaño de Satanás hacernos creer que nuestros asuntos financieros, privados, personal, no tienen que ver nada con Dios. Yo le doy mi dinero a Dios, lo que yo hago con los demás es mi asunto y nadie me puede cuestionar. Yo doy mi ofrenda a Dios, lo que hago con los demás es asunto mío. Hermano, cuando lo que tú haces con lo demás de tu dinero, no solo es un asunto financiero, es una decisión espiritual. Aceptar un nuevo trabajo, a elegir una nueva carrera, comprar un nuevo carro, es una decisión financiera, pero también es una decisión espiritual. ¿Por qué? Porque si no manejamos nuestro dinero con el corazón correcto, si no tomamos las decisiones financieras con mira a lo eterno, podemos cometer errores que afectan la obra de Dios en nuestras vidas por mucho tiempo. Y cuidado con pensar, hermanos, que el dinero puede solucionar todos nuestros problemas. Hay muchos ejemplos de personas que se ganan lotería y se van en vacarrota poco tiempo después. Ay, si tuviese poco más de dinero, si ganara un poco más de dinero, si trabajara unas pocas horas más, todos mis problemas se solucionarían. Eso es una trampa de Satanás para hacernos amar el dinero, para hacernos sentir que el dinero es nuestro Dios, porque sabe que si nuestro corazón está enfocado en acumular dinero, no puede estar enfocado en Dios. Sabe que si la acumulación de riquezas está ocupando nuestro enfoque, nuestra prioridad, quita el enfoque de Dios, quita la prioridad de Dios en nuestra vida. No caigamos en esa trampa de Satanás. Administremos nuestro dinero de una manera que glorifica a Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de tener la actitud correcta con el dinero. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Nosotros, solo dice la palabra, somos administradores, mayordomos del dinero, de las posesiones con lo que Él nos bendice. Y Él lo desea que lo usemos para glorificar su nombre. No desperdiciarlo, no ser tacaños tampoco ni egoístas, sino que usarlo para glorificar a Dios, ayudar a los que necesitan. Proverbios 3.27 dice, no te niegues de hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. La obra de Dios se había parado porque unos cuantos estaban explotando a otros en vez de ayudarles. Ahora, hermanos, si Nehemias no atiende este problema correctamente, la obra terminaría, cesaría. No por ataques externos, sino por conflictos internos. Satanás lograría su objetivo sin disparar una flecha de afuera. Satanás destruiría al pueblo sin tener que reclutar agentes externos. Veamos cómo Nehemias responde a este ataque interno a la obra de Dios. El reproche, dice el versículo 6 y 7. Y me enojé de gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué fue su primera reacción? El enojo. Igual como el dinero, el enojo no es malo. El enojo en sí no es pecado. Es más, hay cierto nivel de enojo, de ira que es bueno y es justo. Debemos enojarlos por las injusticias del mundo. Debemos enojarlos por la opresión del pueblo de Dios. Debemos enojarnos cuando escuchamos de abusos de niños. Debemos enojarnos cuando la palabra de Dios se usa de una manera para ganar beneficios propios y engañar a la gente. El enojo justo existe, pero es por las razones correctas, en los momentos correctos y por el tiempo correcto. Y eso hermanos, enojarte porque te ofendieron personalmente no es una buena razón para el enojo. Dejar que el enojo consuma tu vida, dejar que el enojo consuma tu mente a punto de convertirse en rencor, en amargura, en resentimiento. Le abre la puerta a tu corazón para Satanás que entre a destruir. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Separar. Es la unidad. Dios une. Satanás quiere separar. Esa es toda cosa, la diferencia. Dios une. Satanás separa. Separa iglesias, separa familias, separa hermanos, separa hermanas. No le permitas hermanos, no permitas. No dejes que el enojo te lleve al pecado, dice la palabra. Efesios 4, 26 a 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Una buena manera de determinar si el enojo te puede llevar a pecar es preguntarte, ¿estoy enojado por una ofensa a mi persona o estoy enojado por una ofensa a Dios? Si tu enojo es por una ofensa personal, eso te puede llevar al pecado. Y dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resuélvelo ya. Resuélvelo ya. Si tu enojo es por una ofensa contra Dios, puede ser un enojo justo. Pero debemos usar ese enojo de una manera constructiva. Nehemiah se enojó, dice, porque los ricos estaban abusando a los pobres. Se enoja, no es un enojo personal, es un enojo porque se estaba estorbando la obra de Dios. Estaba enojado porque estaban destruyendo la unidad del pueblo. Pero él no permite que este enojo se convierta en rencor o en sentimiento. No se sentó en una esquina a bañarse en amargura. ¡Ay, pobrecito yo! ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy trabajando por meses para nada? Mejor me regreso al palacio. Nehemiah no tomó la ofensa personalmente, sino que lo atendió de una manera constructiva. Mira qué sigue, dice, y me enojé de gran manera cuando oí su clamor a estas palabras. Entonces, lo medité. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Antes de responder, él meditó. Antes de responder, él analizó la situación. Ya vimos que era un hombre de oración. Así que lo más seguro es que se lo llevó a Dios en oración para dirección. Hermanos, cuando estamos enojados, es mejor tomar tiempo. Antes de responder. Porque el responder en el calor del momento, el responder en la carne, siempre lleva a la destrucción. Y muchas veces, hermanos, lo que decimos en momentos de enojo, crean y hagas que perduran. Mucho yo, yo sé que me he pasado a mí cuando estoy en enojo y digo algo, mientras salen las palabras, los quiero tener de regreso y tirarlos otra vez en la boca, porque sé que van a causar daño, van a causar separación, van a causar desunión. Y hermanos, es una llaga muy difícil de que perduran. Debemos perdonar cuando nos enojan. El perdón debe ser gratis, pero ganar la confianza otra vez por lo que causa. Ese enojo, cuando lleva al pecado, toma tiempo, toma tiempo. Como creyentes, queremos que otros creyentes digan, ah, Dios dice que perdones, pero tú siempre no tienes confianza. Has ganado la confianza. Claro, el perdón debemos de hacerlo inmediatamente, pero se tiene que ganar esa confianza otra vez. Aunque el enojo de Nehemiah será por motivos correctos, él pensó antes de responder. No respondió inmediatamente, porque cuando respondemos inmediatamente, eso nos lleva a responder en la carne. Cuando respondemos en la carne, respondemos en pecado. Es mejor tomar tiempo y buscar dirección del Espíritu, para caminar con el Espíritu. El objetivo de Nehemiah no era vengarse de los ricos que se abusaban de los pobres. Su objetivo era para que la obra de Dios continúe. Él estaba enfocado en la obra de Dios. Y qué hace después de meditar. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Se dirige directamente a los que están alcanzando la división. No hace un anuncio general. No dice cosas para insinuar que hay personas que se están tomando ventaja. No hace acusaciones indirectas a los ricos. No llama a sus amigos, a sus líderes y les pueden creer lo que están haciendo los ricos. No usa este como motivo de publicar la ofensa de otros. Está diciendo, ustedes son, están causando eso. Y les dice, no es bueno lo que hacéis. Y qué hacen, dice, y ellos callaron, pues no tuvieron que responder. Ahora hermanos, aquí Nehemiah podía decir, creo que aprendieron su lección. Ya no lo vuelvan a hacer. Vamos a seguir. Pero el problema se tiene que resolver. Nehemiah por haber dicho, ya vi, ya vi que están arrepentidos. Ya solo no lo vuelvan a hacer. La próxima vez le va a ir peor. Como le decía el botijas al chompiras, ¿no? La próxima vez. La próxima vez te doy coscorones, pero con una bola de boliche, le decía. La próxima vez te amarro a la pelota de la campana y hago procesión. Yo crecí con chespirito, hermano. Hermanos, el propósito de confrontar a un hermano que falló, no es solo para hacerlo sentir mal. No es para que nosotros nos sintamos bien de haber tenido la razón. Debemos confrontar a los que fallan, pero por el propósito, para llevarlos al arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos si el arrepentimiento es enino? Por sus acciones. Debemos darle la oportunidad para demostrar que tienen un cambio de corazón. Claro que tienen que ganar la confianza con nosotros de regreso, pero tenemos que darle la oportunidad de ganar la confianza. Muchas veces perdonamos y te perdono, pero ya no quiero saber nada de ti. Ya no me vuelvas a hablar, ya no quiero saber, vamos a estar juntos en la iglesia, pero ni me dirijas la palabra. Eso no es la manera correcta. No le estamos dando la oportunidad para ganar la confianza otra vez. Y Nehemias les da la oportunidad. Les da la oportunidad para demostrar que había un cambio de corazón. Los reprende, pero les da un desafío. Les dice, versículo 11. Os ruego que les devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandéis de ellos como interés. El arrepentimiento sin un cambio no es un arrepentimiento genuino. Nehemias no solo regaña a los ricos, los reta con acciones concretas, con acciones obtenibles. Les reprendió, pero también les ofreció la solución. Les da un camino hacia la restauración. Les da un camino para que puedan demostrar que han cambiado. Hay una gran diferencia, hermanos, en reprender solo por regañar y en reprender para restaurar. Hay una gran diferencia en un padre que le dice a un hijo que se porta mal, ¿por qué eres tan grosero? ¿Por qué te portas tan mal? A un padre que le dice, no debes pegar a tu hermano. Ya, vaya y comparte tu juguete. Debemos enfrentar a los hermanos que fallan, pero siempre con el propósito de restaurar. Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Tentado de qué? Es muy fácil ser tentado, hermanos, cuando reprendemos a otros a pensar que somos mejor que ellos. A ser tentado por la soberbia espiritual. Si nos amamos unos a los otros, vamos a procurar que ese estado espiritual de esta persona que falló se restaure. Vamos a reprender, vamos a confrontar, pero con amor, con mansedumbre, y el objetivo es restaurar. Los problemas de la iglesia, hermanos, se deben de tratar directamente. Tus problemas en tus familias se deben de tratar directamente. Y varones, la palabra de Dios dice que tú eres el líder espiritual de tu familia. Cuando hay un conflicto en tu familia, es tu responsabilidad tomar control. Es tu responsabilidad tomar control de ese problema y resolverlo directamente. Los problemas no se tratan con insinuaciones. Los problemas no se tratan con evasiones. Se tratan directamente. Se enfrentan los problemas. Mateo 18 nos dice la manera que debemos enfrentar los problemas, los conflictos. ¿Cómo? Privado, primero. Privado, directamente cuando te ofendió. Nuestra reacción natural cuando nos hemos ofendido es contarles a otros qué nos pasó. Hermanos, esto destruye la unidad. Crea separación porque estás atacando a personas que no están presentes para defenderse. Pero dice la palabra en Mateo 18, atiéndelo directamente. Hermanos, le voy a decir la verdad. La mayoría de problemas de la iglesia se van a arreglar cuando lo atiendes directamente. Porque muchas veces son desacuerdos que si se hablan, se atienden. Muchas veces, hermanos, los problemas no pasan de ahí. Y si no has tomado tiempo para decirle a otras personas, nadie más va a saber. Pero si ya lo contaste a todo mundo, ya contaminaste a toda la iglesia, ya contaminaste a todos tus amigos, todos los hermanos, y aunque ya resuelvas el problema entre ustedes dos, ya está contaminado toda la iglesia. Por eso dice Jesús directamente, y si eso no funciona, dice que lleves a un testigo. No significa llevar a los que están en tu lado para que te van a soportar. Lleva a personas imparciales que expliquen. Habla con el diácono. Lleva, tráelo al pastor. Habla con personas que son imparciales y estás dispuesto a aceptar si tú eres el que está en mal. Y si eso no funciona, que sería muy raro las veces que llegue a este punto, preséntaselo a la iglesia. ¿Qué significa eso? En una iglesia tan grande como nosotros, habla con el pastor y hablemos y lo resolvamos. Pero la mayoría del tiempo, hermanos, esos problemas se arreglan antes de llegar a ese punto. Yo he estado en esta iglesia 20 años, creo que una vez nada más se ha tenido un problema que ha llegado una persona, tuvimos que presentarlo a la iglesia. Una vez nada más tuvimos una persona que tuvimos que llevar un testigo. La mayoría de problemas se arreglan cuando se tratan de la manera bíblica. El confrontar el pecado directamente y por los motivos correctos correctos es el inicio de la restauración. Y cuando lo hacemos bien, hermanos, Dios es glorificado. Y las personas responden, miren la respuesta, el tercer punto, versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Nehemias los confronta sabiamente y fueron receptivos a esa reprensión. Admitieron que hicieron mal y prometieron corregir sus errores. Después lo llevó ante los sacerdotes, dice, a los oficiales para registrar su promesa. Esto confirma que lo atendió primero en privado. Fue directamente con ellos. Después los llevó para confirmar, para jurarles, dice, que iban a hacer el bien. Y eso en esos tiempos, esos juramentos eran registros públicos de sus promesas. Nehemias aseguró que otros sepan lo que va a pasar porque ellos van a tener que rendir cuentas. Hermano, cuando una persona se arrepiente de un pecado y promete tomar pasos para corregirlos, debemos hacer todo lo posible para ayudarnos, para hacerlos cumplir. Porque el espíritu puede estar dispuesto a cumplir, pero en la carne es débil. Debemos orar por ellos, estar dispuestos a ayudarles si están luchando para cumplir esa promesa. Y el capítulo termina con algo muy interesante, hermanos. Nehemias, noten que exige que los ricos corregieran sus errores, que ayuden al pueblo. Le está exigiendo que sacrifiquen sus ganancias para el bien y la unidad del pueblo. Pero él mismo da el ejemplo. Él mismo sacrifica su tiempo y lo que él tiene. Él no le pide a los ricos que hagan nada que él no está haciendo. Versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerges, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, hermanos? Que como gobernador, Nehemias tenía el derecho de exigir que el pueblo lo sostenga a él y a su familia. Tenía el derecho de exigir que… y muchos lo hacían, muchos gobernadores lo hacían, pero él no lo exigió. Al contrario, nos dice el versículo 17, que él daba de comer a 150 judíos que venían a ayudar. Acuérdense, hermanos, que los judíos venían de todos lados a ayudar, necesitaban la ayuda. Y aún así, él siempre se unía a la obra de restauración. Hermanos, no debemos de exigirle nada a nadie que nosotros no estamos dispuestos a cumplir. Estamos aquí para servirnos unos a otros, no importa qué posición tú tengas en la iglesia. No hay nada que tú debes exigir que otros no pueden hacer, que no estás dispuesto a hacer. Ahorita estuvimos bajando unas sillas de la vigilia, hermanos, y terminé bañado en sudor. Ya me bañé dos veces hoy. Hermano, no, no tiene nada, no hay nada en esta iglesia, en la obra de Dios, no hay nada que está por debajo de nadie. Todos debemos estar dispuestos a armangar las mangas y trabajar. Porque cómo vamos a exigirle a alguien que haga algo que no estamos dispuestos a hacer. Todos debemos de estar dispuestos a sacrificarnos nosotros mismos por el bien de cada uno. Esto es lo que estaba haciendo Nehemiah, se estaba dando el ejemplo. Estaba dispuesto a poner su tiempo, sus esfuerzos, no por beneficios propios. Todos somos llamados, hermanos, a servir, a sacrificar y no exigir derechos. Jesús mismo, siendo Dios, nos dio el ejemplo. Siendo Dios, Él bajó del cielo de privilegio al mundo a tomar forma de hombre para sacrificarse por nosotros. Marcos 10, 42 dice, El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el ejemplo que debemos de dar, sacrificarnos por otros. Nehemiah es un ejemplo de un siervo que pone las necesidades de otros sobre él mismo, que sacrifica su tiempo y sus tesoros para cumplir la obra de Dios. ¿Y por qué hacía esto? ¿Por qué sacrificaba tanto a un pueblo que él no conocía? Una tierra que él nunca había estado, unas personas que él no se relacionaba. ¿Por qué viajó, dejó su lugar de privilegio y viajó cuatro meses para estar en este lugar que no conocía ante los ataques? Ahí lo podemos ver claramente, nos dice el versículo 15. Pero yo hice así a causa del temor de Dios. Hermanos, la razón que muchas veces hay conflictos porque no tenemos temor de Dios. Este país, cuando oré, mencioné, fue fundado en principios bíblicos. Los fundadores de este país dijeron, este país solo funciona cuando está gobernado por personas que temen a Dios. Hermanos, este país se ha alejado de esos principios bíblicos. Pero como dije, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Segunda de Crónicas 7.14, el versículo que mencioné, dice que si mi pueblo, que se conoce por mi nombre, se humillara, buscara mi rostro y confesara sus pecados, yo sanaré su tierra. El pastor británico dijo que si tú quieres un avivamiento en tu ciudad, en tu país, en el mundo, entra en tu cuarto, dice, hace un círculo alrededor de ti y ora a Dios que el avivamiento comience dentro de ese círculo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. ¿Quieres que Dios sane tu tierra? ¿Quieres que Dios sane tu familia? ¿Quieres que Dios vuelva a unir la separación que ha creado el pecado? ¿Quieres que Dios sane este país? Comienza contigo. Humíate ante Dios. Ten temor a Dios. Demostra temor a Dios. Eso es lo que dice Nehemias. Lo hice, dice, a causa de temor de Dios. Ese debe ser nuestro estándar. No es lo que la sociedad piensa. No es lo que el mundo promueve. Nuestro estándar de vida, nuestro estándar de servicio, nuestro estándar de sacrificio proviene de Dios. El temor de Dios es que nos debe de motivar a vivir una vida que agrada a Dios. El temor de Dios es el que nos debe motivar a perdonar. El temor de Dios es lo que nos debe motivar a pedir perdón cuando hemos ofendido. El temor de Dios, hermanos, es el que mantiene la unidad porque pensamos en agradar a Dios y no a nosotros mismos. Ese es el estándar de nuestra vida. Pero también Nehemias se sacrificaba porque él no buscaba la aprobación de hombres. Él no buscaba la aprobación y el elogio de las personas. Dice el versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Él no buscaba las recompensas del mundo. Él buscaba recompensas celestiales, las recompensas de Dios. Debemos de hacer todo, hermanos, para la obra de Dios con la confianza de que él está mirando y él nos va a recompensar cuando llegue el día de juicio. Colosenses 3, 23, dice, ya vimos este versículo antes. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es el que servís. Nos servimos unos a otros, pero estamos sirviendo a Cristo. Ese es nuestro estándar, ese es nuestro estándar de servicio, ese es nuestro estándar de la gracia que debemos de tener, ese es el estándar de la unidad que tememos de tener. Jesús, hermanos, Cristo es el estándar de todo en la iglesia, incluyendo la unidad. En Juan 17, Pastor Ed también cubrió esto en la vigilia. En Juan 17, Jesús está orando antes de ser arrestado. Primero ora por él, después ora por su iglesia. Y dice, Señor, que mi pueblo sea unido como tú y yo somos uno. Eso es nuestro estándar, hermanos. Así que en tu familia, en tu iglesia, en todo lugar que estés, nuestro enfoque debe ser, ¿cómo puedo guardar la unidad de la iglesia? ¿Lo que voy a decir va a promover la unidad? ¿Lo que voy a decir va a crear ese vínculo de paz? Y si la respuesta es no, mejor no lo digas. Piensa en la unidad, piensa en lo que vamos a hacer cuando estamos unidos juntos. Hermanos, el enemigo no tiene que atacarnos de afuera si puede crear divisiones internas. Le voy a pedir al grupo que pase adelante. Jesús mismo nos dijo que un reino dividido contra sí mismo es asolado. Nos dice que toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Debemos atender todo desacuerdo pronto. No dejar que se convierta en rencor. El rencor es un veneno invisible que mata lentamente desde adentro. Y no solamente mata al que guarda el rencor, sino que mata la unidad de tu familia, de tu iglesia. Y no se engañen, hermanos. No pueden esconder, no pueden desfrazar el rencor y la amargura. Puedes sonreír, saludar, decir al hermano que tienes algo contra él o ella. Dios te bendiga, pero no puedes disfrazar esa actitud. No puedes disfrazar ese rencor en tu corazón. A Dios no le puedes esconder la amargura que tienes contra otro. Y Satanás siempre está atento para usar esa amargura, ese rencor, para dividir y destruir la unidad. Debemos confrontar los desacuerdos con motivos de restaurar. Y ser el ejemplo, tratar a otros como cristianos que nos traten. Y hacerlo todo con temor a Dios, con la confianza de que nuestras recompensas son celestiales y no esterrenales. Así es como mantenemos la unidad del cuerpo. Así es como nos paramos firmes ante los ataques internos de Satanás. Así que hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar durante este canto. Van a haber personas aquí adelante si necesita oración. Hermanos, muchas veces escuchamos sermones, nos conmovimos, pero lo dejamos, nos llevamos y esperamos que se nos pase. Pasen adelante, entréguenselo a Dios. Hay algo que tiene contra una persona, un hermano que te ha ofendido, que no puedes perdonar. Entrégaselo a Dios. Hay algo que te está cargando. Hay personas aquí que pueden orar por ti. Pasa adelante. No te quedes con ese rencor, con esa amargura. No permitas que Satanás entre en tu cuerpo, en tu iglesia, en tu corazón, en tu familia y lo divida. Es tiempo de entregárselo a él. Pasen adelante, entre el Dios Santo. Pasen adelante, entre el Dios Santo.